Exactamente, a muy poco del anuncio del plan, ustedes saben, lo anunció el propio gobernador Alfredo Cornejo en la apertura de sesiones ordinarias. Este plan provincial que viene o intenta, vamos a decir, paliar el déficit habitacional que tiene nuestra provincia, no solo en esta gestión, sino yo diría en todas hacia atrás. Vamos a compartir una serie de placas para justamente poner en contexto de qué estamos hablando ustedes por si no se han enterado. Mendoza construye y suma recursos provinciales, privados y también de la nación. La línea 1 es para familias cuyos ingresos no superan dos salarios mínimos vital y móviles. Estamos hablando de que el salario mínimo vital y móvil es de 9.500 pesos en la actualidad, recién en julio va a pasar a 10.000. Deberán dirigirse a la dirección de vivienda del municipio para inscribirse allí. Y el municipio va a ser el que defina a los beneficiarios y los proyectos se van a financiar, en el caso de esta línea, la 1, con fondos provinciales al 100%. Hablamos también de la línea 2 y 3. Esas son para grupos familiares que superan la cifra de dos salarios mínimos vital y móviles. La inscripción es en el sitio www.ipbmendoza.gov.ar. Los postulantes van a ser pre-evaluados por el IPB, que también va a definir cuáles son prioridad o no. Continuamos con la siguiente placa para decir que la línea de financiamiento 2 tiene un aporte mixto. El 30% lo aporta el IPB y el 70% restante el desarrollador inmobiliario o la entidad crediticia. En tanto, en la línea 3 el financiamiento es al 100% del Banco Nación que va a otorgar un crédito hipotecario que el IPB va a administrar a través de un fideicomiso. Ese crédito hipotecario es para la construcción de viviendas mancomunadas y, bueno, justamente luego el IPB lo va a administrar, como les decía, a través del fideicomiso. La devolución de los créditos se va a realizar en UBA al IPB o al banco según la línea en que se inscriba el beneficiario. Ya estamos en comunicación telefónica con Damian Salamone, que justamente es el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, para consultarle, bueno, cómo ha arrancado la inscripción en este primer día. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Se oye muy bajito? Hola, hola, sí. Hola, sí. Hola, ¿cómo le va, presidente del Instituto Provincial de la Vivienda? Lo reiteramos, Damian Salamone. ¿Cómo ha arrancado la inscripción de Mendoza Construye? Bueno, muy bien, con mucha expectativa. A partir de hoy, las familias que superen los dos salarios, en la línea de acción 2 y 3, ya comenzaron las inscripciones y han superado las expectativas. Hay más de 1.400 inscripciones ya formalizadas. Se encuentra también el concurso vigente, que fueron publicados en los medios gráficos este fin de semana, el 17, es decir, ahora, las empresas y desarrolladores van a poder adquirir los pliegos de este concurso y van a abrir dos aperturas. La primera apertura es el 30 de mayo y la segunda es el 30 de junio. La forma de accionar es que, a partir de este concurso, el IPV va a seleccionar los proyectos que entienda que son más viables y las mejores opciones para poder acercar la oferta a la demanda. Y, a partir de ahí, van a estar también publicados en la página del IPV para que cada uno de los inscriptos pueda verlos y postularse en función a los requerimientos de cada proyecto. Con respecto a la línea de acción 1, que es vivienda social, como bien lo decías en la placa anteriormente, son orientadas a familias que estén por debajo de los dos salarios. El modo operándolo es el mismo histórico, es decir, a través de la descentralización de la política habitacional se inscriben en cada municipio porque son los municipios los que priorizan los proyectos en función también a su planificación estratégica. Y, a partir de ahí, tenemos 1.400 viviendas ya en proceso solicitatorio. Ya hemos comenzado con el armado de los pliegos y los llamados respectivos. Y a estas 1.400 viviendas sociales se le suman también 200 de interés provincial, que son producto de las obras de erradicación de la variante Palmira, de la W de Vía Mendoza-San Juan, de Ferro Transmío Urbano y la Ruta 88. Es decir, que son 1.600 viviendas sociales que ya están prácticamente en ejecución o en los llamados respectivos a licitación. Perfecto. Decía Salamone, hoy ya hay inscriptos 1.400 interesados. ¿Hasta cuándo van a tener abierta la inscripción? No, la idea es que siga vigente y que no se corte la inscripción. Obviamente, a medida que se vayan sumando proyectos, vamos a ir enriqueciendo a través de la página del IPB las posibles soluciones habitacionales o la posible ejecución de los desarrollos. Hay dos líneas de acción para más de dos salarios. Una es encabeza a los desarrolladores, donde el Estado apalanca financieramente para poder acercar la oferta de demanda. Estas son para familias que por ahí no tienen la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario de esta naturaleza. Y lo que se pretende es flexibilizar de alguna manera estos proyectos para que una vez que se culminen, estas familias puedan acceder a estos créditos una vez que esas viviendas terminen. Y la línea de acción 3 no es ni más ni menos que un crédito de construcción. Lo que hemos acercado con este convenio que firmó el gobernador y el ministro con Banco Nacional hace 15 días es que a través de un fideicomiso y los créditos de estas familias que formen este lote o estos loteos, el IPB pueda administrar esos recursos optimizando mucho más todo lo que significa construir una vivienda. Es decir, es muy difícil que estas familias con un crédito hipotecario y con un terreno puedan desarrollar en corto plazo y haciendo optimización de los recursos. En esto nosotros ponemos toda la estructura del Instituto Provincial de la Vivienda para que administre este fideicomiso y a través de estos créditos de construcción de las familias que conformen este barrio pueda desarrollar la construcción de este barrio y tiene varias ventajas. Primero, que el crédito de construcción es por el 100% y segundo, que las familias empiezan a devolver el crédito una vez que habitan en las viviendas. Es decir, que a partir del mes 13 comienzan a devolver la primer cuota. Lo ideal sería que comiencen a devolver la cuota viviendo en sus casas. Perfecto. En ese caso, del crédito para la construcción de viviendas mancomunadas, el terreno, ¿cómo se define? El terreno son todos los terrenos que sean viables. Esto es muy importante aclararlo, que para poder ser susceptible un terreno de un crédito hipotecario debe contar con el 100% de las obras ejecutadas. Es decir, no se pueden priorizar proyectos que le falte algo de urbanización porque por ese problema no pueden ser hipotecados. Por eso no tenemos límites y las... Por eso, ¿pero los beneficiarios tienen que buscar el terreno? No, en realidad existen muchas entidades intermedias a través de los municipios que vienen trabajando desde hace muchos años y que no han podido lograr financiamiento de vivienda. Y acá tienen un buen canal de solución. Es decir, no solamente pueden ser municipios, entidades intermedias, sino también, obviamente, gremios, sindicatos o propios desarrolladores que pueden tener sus dueños o todo lo contrario. Lo ideal es que en este universo tan amplio también aquellos loteos que no tengan familias puedan ser seleccionados para también acercar la oferta a la demanda y que sean subidos a la página para que cada uno, en función a los requerimientos de cada proyecto, pueda la familia ver si califica o no califica. Damien Salamone, presidente del IPB. Muchísimas gracias por esta información. Vamos a estar siguiendo cómo marcha el plan.